Rebeca Aurora Rodríguez Cabrera, 74 años, de Catepec. Enrique Peña Nieto dejó todo lo bueno a medias. Y todo lo malo, como la delincuencia. Progreso, en eso sí hubo avance. Oye, sí es cierto. Dejó muchas cosas sin terminar, que hubieran sido excelentes. Pero se le escapó la delincuencia y los crímenes, y ahí sí, llegamos a romper todos los récords sabidos y por haber. Carlos, yo sí confío en que te va a salir bien esta canción. González Tamagotchi. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Esas penas que sufrió yo, son pura tristeza y son mi dolor. No te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso piensas regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías. Y sé que me adorabas, por si acaso piensas regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trajos de amargo licor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. ¿Está para llorar este fin de sexenio? Bueno, eso es lo que sí está, como para ponernos animados en el próximo, esperanzados. Y claro, nos van a tocar casi los mismos políticos de siempre. Pero lo que se puede hacer es esperar una actuación diferente. Fe, esperanza y caridad, digo fe, nada más. Ni modo, es cada que termina un sexenio, esperar que el próximo se fructifique debidamente. Ya no tenemos esperanza, ya se nos acabó, ya nos la mataron. No, la pueden resucitar. Y además, fíjate, ellos abrieron la caja de Pandora, ¿no? Era lo que estaba hasta abajo, ¿no? La esperanza, y yo creo que no podemos perder eso, ¿no? La esperanza tiene que ser ahí. Sí, además, tenemos muchos valores, como el ave fénix, podemos resurgir de entre cenizas. Mala comparación, porque es el ave que más sufre, dicen. Es el tormento más cruel, morirse todos los días para volver a resucitar. Imagínate que es como... Es una comparación ligera, no como tal. Pues estamos como Sísifo, que decía, ahí va para arriba la piedra y ahí viene para abajo. Ahí va para arriba la piedra y ahí viene para abajo. Sísifo. Pongamos nuestra fe, nuestra confianza. Además, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de la gente fue a los lugares en donde se emitía el voto. Por eso fue, para tratar de cambiar las cosas y para dejar esa señal de esperanza y de confianza. En que ya no va a ser lo mismo, ya vamos a tener otro sistema de gobierno.